Nos ponemos a ello, nos volvemos a jugar. ¡Continuamos la campaña de Doom! Esta misión 11, la necrópolis, te has abierto paso a través del infierno y has encontrado el núcleo del titán. Un portal que te acerca un poco más al crisol y a derrotar a las fuerzas del infierno de una vez por todas. Debes aplastar a los guardianes del crisol y recuperar lo que te pertenece. Este tiene pinta de ser un nivel complicado ya. Nivel 11 ya. Quedan tres niveles. Este y dos más. Así que... Lo anterior no fue bastante fácil, ¿verdad? Solo morí una vez, la verdad. Solo morí más. En los anteriores morí más. Más laberínticos también. Los tengo que explorar. Bueno, algo que exploré. Encontraron un secret. Por lo menos el desafío de los secrets lo conseguí. Vale. Ahí está. El crisol. Vale. Aquí ya hay cosas para estar a tope. Un portal. Vale. Vamos a armar bien antes de nada. Otro portal. Una puerta azul aquí. Una puerta amarilla. Necesitaremos una puerta... una llave amarilla. Vale. Aquí. Una calavera amarilla y una calavera azul. Entiendo. Ahí está cerrado ese portal. Ahí están. Vale. Pues no nos queda más que este. Así que vamos a ir por aquí. Códice. Dos ciber... Cibermancus. Estos son los animales. Ahí vienen. Oh. No. Este lo voy a hacer con... Vale. Vale. Un poquito de ida. Por aquí está cerrado también. Oh. No se me han cerrado. Vale. Calaveras. Un animalito de esto. Vale. Eliminado. Algo más. Vale. Por ahí tenemos el camino abierto. Por aquí. Me queda algo. Vamos a escucharla. Y en el terrible rencor que traspasaba mundos y eras. Algo más grande del infierno. Algo al infame que no merece el adombrado. Debe su energía fuerte. Para otra mejora que tenemos. Y así. Con una poderosa armadura. Por aquí. Estoy seguro de armadura. ¿Vale? Impenetrable e inflexible. Con una espada y un escudo a la mantinos. El asesino de la muerte. Se dispuso a enviar al vacío. Todo cuanto su velocidad. Aún podía arrasar. Vale. Seguimos. Vamos a escoger de esta parte. Vamos a escoger. La cuchilla cerrada. Tenemos esto abierto ahora. Oh. Esto me cundo para... No me dio nada. Increíble. Si me encarga no sé cuánto. cierre eléctrica vale, vamos a este botón opa, reflejados opa, desafío completado perfecto, vamos a meter otro desafío más de armos vamos a volver a recortar ahora por ahí sigue cerrado un animalito bomba pero esto no es valioso ahora mismo las mejores armas, sin duda puro daño concentrado aquí tenemos dos recortado, a ver si puedo AH ahí sí vamos a meter aquí chicos aquí también y este fuera vale, aquí está cerrado hay un botón que lo voy a dar ahora se abrirán más enemigos seguramente ahí están vale, mis amigos un botón del diablo ahí está no hace falta ni los misiles vale vale adivinamos bomba vamos a coger esto que era rapidez, vale no viene mal bomba volando espectro espectro fue el espectro bomba dejamos a esto espectro venga, tú también eliminado bomba aquí nos cargamos nos cargamos a todos muchas futuras por falta bomba 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 vale no misilitos tiene una amiga aquí aquí necesitarnos ahí está ya está ¿he salido? espero que sí venga 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 bomba he eliminado también perfecto vale conseguimos calavera amarilla ahí cojela fácil la verdad el juego nos está fácil por lo menos esta parte tengo bastante ítems también tenemos bastantes mejoras opa matita actualizado aquí ahora perfecto aquí tenemos vale estoy buscando por ahí arriba no hay nada tenemos ahí un transporte iba a decir el único camino creo que hay un poquito de escudo aquí hay más escudo ahí lo voy a coger vale ahora sí aquí no hay nada no vale volvemos vamos a ver a los del principio ahora es de a mí sí vale pistola amarilla vamos a abrirlo a esto opa y abrimos algo vamos a darle aquí a esta a ese botón que algo ha hecho vale continuamos por aquí nos dice uno de los mecanismos está activado nos queda el azul opa un colegio ahí oh ahora ha murido directamente venga de arriba un poco más no va venga y la también ¡Bien! ¡Eh! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! Vamos a ver esta arma. Una de las menos. ¿Aquí es más oscuro? No había visto esto. 4 4 4 5 5 5 5 Oh, esto lo había visto Vamos a abrir 5 5 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 15 18 16 15 16 20 21 22 21 ¿Qué es esto? ¡Oh! Me gusta más o menos Venga, uno menos ¡Oh! Un espectro también ¡Buah! Pero me han destrozado Ese lucho de aquí Vale Vale, está abierto Me ha empezado a dar oscura Vale Vamos a bajar mejor Un menos ¡Venga! ¡Bomba! ¡Ahora sí que lo estoy jodiendo! ¡Bomba! Vamos a ver si no se me ha ido leo al final Se sigue moviendo Me siguen, ¿no? ¡Ahí viene! ¡Oh! Se me fue ahí Lo que más me gusta de las coperas Parece que tiene un mejor devastador Ahí está ¡Bomba! ¡Bomba! Me pasan endigos Venga, uno menos Y el otro No está diciendo más ¡Oh! ¡Oh! Uno cerrado Y el otro que está así ¡Venga! ¡Venga! Por saco Seguen, todos son muy duros Pero para atacarlas es con armas normales Vale, punto de control Y sabéis, traigo un hueco Vamos a coger antes Punicio y lo que haya por aquí que podamos coger No, no hay nada No hay nada No hay nada Ya está por aquí Bueno, sí, esta zona de aquí Una vida Y ya está trasflorado Vale, nos meten fuera el agujero este Más vida Más vida Seguimos bajando ¡Opa! ¿Has bajado? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Bueno, aquí sí que nos están jodiendo ¡Vamos! ¡Hijo de mierda! ¡Hijo de mierda! ¡Hijo de mierda! ¡No! ¡No! Me caí ahí de gil... Vale Cogemos esta vida Otra vez bajamos Vale Aquí, rápido Cambiamos de armas No te sirve A ver si es una cosa de mierda Vale, ahí está ¡Ahí ya! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Ahora! No sé qué dice ahí No No Vale Nos continuamos por esta zona chunga Toda derruida Voy a ir por ahí un camino, pero... ¡Upa! Un gordine Estoy muerto No dejó nada No, pero no haberlo matado un tío que es casa ya Por ahí me caigo la mierda Así que... Así que... Hay que tener cuidado... ¡Oh! Un robotillo Pero... Una mejora Pues no sé qué voy a coger ya Un maturdidora Voy a probar esto No... No... No, Sonya... No, no. Una mejora Es increíble Estoy empezado ya a girar antes de disparar Mira Está muy bien eso Ahora velocidad de disparo Si no tenemos munición. Un fusil gauss. No se que es eso. ¡Uff! Nos han dicho que no alcancemos el crisol. Ufa, están peleándose ahí entre ellos. ¿Por qué están pegando aquí? Aprovecho. Venga. Venga. ¡Uff! Venga, uno menos. ¡Ah, que cabrón! ¡Ahí está! Los dos explotaron, que bueno. Vale, cogemos esa munición. Hay una idea más especial. ¡Que locura! ¡Oh, que hay aquí! Rápidez, perfecto. No tengo munición. Y vida ahora mismo. Y vida. ¡No! Ando a destrozar. Y vida ahora mismo. Y vida. ¡No! Ando a destrozar. Vale. Todo hemos cogido. Vamos a... Ayudar ahí, que se peleen esto. ¿Cómo vamos de los desafíos? Guau, tenemos 10 esto. Que locura. No se puede jugar a Gatling. ¿Dónde está? Que igual, ni las leo ya. Nos va a dar si inflige más daño cuando... Consigue 5 bajas en 5 segundos usando el rotor. Vale, 5 bajas en 5 segundos. Vamos a hacer bastante munición. Vamos a hacer un saltimbanque aquí. ¡Bumba! ¡Muy menos! ¡Venga! ¡Venga! Ahí están distraídos aquí entre ellos. ¡Jaleándose! No se puede morir. ¡Venga! Otro. ¡Venga! ¡Venga! ¡Bumba! ... A ver. Vamos por aquí. ¡Venga! 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 misiles aptutiple aquí, vamos venga, uno menos me acabo la munición eh, que pasa con eso venga, tú también para mí opa eh, que hace este cabrón aquí oh, que destrozo ese tío vale, vamos a vida ahí, perfecto vale vale, seguimos ya queda poquito nivel corto este parece las vidas escucho por ahí munición de la arma guapa ahí está y más escudo por aquí que vamos a coger obviamente vale vida, gasolina que de todo un poco uy, hay este cabrón también no puedo matarlo así ahí está, venga está, me da munición si me vienes bien eh, eh, eh hay otro aquí, cabrón de esto venga, chau oh venga, puf también aumento de munición, ¿no? mejor de la runa vale, está a punto de morir venga bomba ahí va, por los aires hay uno más son de ahí luego ese hombre, eh no sé si lo lo son llamados fantasmas no tengo munición bomba Vale, están muertos ya todos ¿Sí? Ahora sí Vale, quería ver las runas, entonces no las vi Vale, antes vamos a ver esto Rey de los Citanos en la necrópolis Sobre la Gatling Aquí sobre los musos tenemos algún detalle nuevo Sobre alguno de ellos Y los artefactos Nos faltó el diario del Testamento del Asesino 4 Y no vi las runas todavía Vale, maestría de las runas Este mira, está mi maestría Con esto tenemos en maestría Esta por ejemplo Mientras estás en el aire Haz tambalaros a 100 demonios Este está cualquiera de los otros me vale Es más fácil la armadura 12 veces, a ver, rápido la repongo al máximo Un letambalar, yo creo que lo hago antes Dambalar a 100 zombies No me di cuenta cuánto llevaba esa runa puesta ahí Pero bueno Uh, mejora del traje aquí Depretor Vale, cuánto tenemos del traje Dos Y Tres, tres, dos Bueno, podemos aquí mejorar la El tiempo de recarga del equipo No sé que podemos subirlo, lo vemos Vamos a seguir por esta puerta Uh, dos ojos de aquí No tengo munición O sea, munición para mi arma favorita Me han traído Um, ba Venga Meno, menos Um, ba Eh Chao, venga Pero este escudo aquí Y munición Debe ser los más Están raro O no Pero este ¿Qué? Vale Al menos ¿Qué? Vale Ahí está Se tambalea Bumba Y para mí He eliminado Para mí su alma Punto de mejora de armas Tenemos tres de mejora de armas Mejoro cualquiera de ellas No he mejorado nada La pistola Vale Lo que sabe por mejorar Tenemos lanzamisiles No he utilizado nada Fíjalo Los objetivos Mucho más rápido Pues vale Vale Aquí Hay bastante Porque esto se acaba ya Me están poniendo a tope Para un boss Yo creo Para algo que viene aquí Seguro Me siento a nivel Vale Voy a cambiar Mira ya tenemos esta Hecha Ahí Porque Ahí está No Quedan 25 Para subir más El escudo Pero bueno Terminamos ya Nivel No queda nada más Voy a ser Terminado aquí Porque no hay más puntos Sí Actualizado ¿Qué es esto? Wow Wow Está claro que va a haber Con batalla aquí ¿Qué es esto? Tío Vamos a pelear Tengo acá Vale Fuzil de gas Vamos a pelear Vamos a pelear Vamos a pelear Ahí está No está nada Ahora Cuidado Al guadaza Ahí Uff Ahí la tenemos Estamos bien Ahí la Pilla 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 Ah, fallé ahí. Esa era buena. Oh, oh, oh. ¿Qué es esto? Eh. Wow. Me pido bastante. Vamos, vamos. Ahí lo tenemos. Bomba. Y ya. Me sacaba, amigo. Una de munición. ¡No! Otro más, un por encima. ¡Dos! Ya lo que faltaba. Bueno. Una falta de uno. Vamos a ver con esto. Bueno. Bueno, ahí no le di. Tengo jodido. No sé si lo es suficiente. No lo está pillando. No lo está pillando. No. Oh, oh, oh. Me sacaba. Vamos. Uno fuera. Uno menos. ¡Venga! ¡Vamos! Lo he sacado. Los secretos. Miren. Es increíble, parece un marisco esto. ¡Ahí está! Parásito está. zess. Arráncalo, vamos, fumba, ahí está, perfecto, voy al máximo, ni quiere alguno más morir aquí, mejora de armas, obtener el crisol completado, que no tenemos el crisol, ¿es esto el crisol? Si, opa, ya lo tenemos, increíble, ui, esta gente quien es, activación de lazo, que pasa, wow, y así termina el nivel combate, desafío, es exploración aquí todos juntos, así es, termina este nivel, espero que os haya gustado, ahora continuamos con el siguiente, paramos la transmisión para terminar este nivel y continuamos a la nada, así que gente, un saludo grande desde el mundo de ROG.